Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y si eres nuevo por aquí, mi nombre es Patricia y pues más que nada este video es para darles una noticia, bueno informarles el por qué yo no estaba subiendo videos, no aparecía yo en los videos, como pudieron ver mi esposo estaba grabando unos videos, me estaba apoyando y pues más que nada agradecerles a todos ustedes ya que me estaban mandando en los comentarios me preguntaban qué había pasado conmigo, que esperaban verme pronto en los videos porque me ausenté durante tres semanas, tres semanas tiene que ya no he subido yo videos y pues más que nada agradecerles por todas esas personitas que me estaban preguntando que qué había pasado conmigo, si ya no iba a subir videos, dónde estaba, qué estaba haciendo, y pues más que nada agradecerles, agradecerles a todas esas personas que me preguntaron, que tuvieron pues el detalle de preguntarme qué había pasado, esperaban verme pronto, que si estaba bien y pues más que nada pues agradecerles a todos, a todos, a todos, a todos por su apoyo, muchas gracias, pues la verdad no había subido videos porque estuve pues mala de salud, la verdad pues si me sentí mal porque me quería dar parálisis de la mitad de mi mi cara, mi brazo, entonces pues la verdad si la pasé mal y pues la verdad no tenía ganas de nada de grabar o así, y pues quería pues aclararles que primero Dios ya me siento bien, ya me siento bien, vamos a retomar el canal, los videos, espero pues me sigan apoyando, me sigan apoyando en ver los videos y pues agradecerles por su tiempo, por el tiempo que se toman en reproducir un video, en dejarme un comentario, muchas gracias, se los agradezco mucho, se los agradezco mucho porque yo sé que pues su tiempo pues es valioso, y pues más que nada era para eso, para aclararles pues dónde estaba, qué estaba haciendo, porque ya no me veían en los videos, y pues mi esposo es el que estaba grabando los videos, me estaba apoyando pues para subir videos y que el canal no se quedara nada más así, sin videos, y pues también se lo agradezco a mi esposo que me está apoyando, y a ustedes muchas gracias por preguntar cómo estaba, gracias a Dios ya estoy bien, y pues a seguir, a seguir echándole ganas, y pues esto no se logra pues sin su ayuda, porque por todos ustedes pues he visto pues el apoyo a los nuevos suscriptores que van llegando, muchas gracias, se los agradezco, como pueden ver pues ya vamos creciendo, gracias a Dios pues ahí vamos poco a poco, y gracias a ustedes porque se toman el tiempo de reproducir un video, muchas gracias, y pues a todas esas personas que estuvieron al pendiente de preguntarme, dónde estaba, qué estaba haciendo, si estaba bien, muchos me estaban comentando que si estaba bien, que si estaba bien de salud, porque ya no me venían los videos, y pues muchas gracias, se los agradezco, pero miren gracias a Dios ya estoy bien, pues a echarle ganas, a seguir, esperemos que ya gracias a Dios, de aquí por adelante vamos a estar bien, y pues a echarle muchas ganas, y pues a preparar más videos para ustedes, espero su apoyo, espero que estén ahí para ver mis videos, y pues muchas gracias, muchas gracias por su apoyo, y pues les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos en su canal igual, si es que graba contenido, y pues ahí estaré, no he estado pues mirando sus videos ahorita, algunos me faltan pues muchos, pero ahí vamos a estar también, con el apoyo, y eso sería todo, muchas gracias, se los agradezco mucho, y nos vemos en los próximos videos, saludos y bendiciones para todos, y a todas esas personas nuevas que están por aquí, les agradezco mucho, les doy la bienvenida, espero que les guste el contenido del canal, y nos vemos en un próximo video, saludos y bendiciones para todos, adiós,